Un problema. Bien, entonces ahora ya está grabando, estamos grabando un video. Bueno, esta primera parte vamos a trabajar con Excel, que habíamos indicado, y vamos a generar clases, ¿no? Clases de diámetro, clases de altura, ¿no? Entonces, para eso nosotros nos vamos a ir ahora a la base de datos de Excel que hemos estado explicando, donde tenemos fundamentalmente variables, bueno, una variable que es de contaminación, y tenemos otras variables que son de factores climatológicos, ¿no? Bien, entonces, no sé si pueden ver Excel, ¿no? Ahora. Hola, ¿se puede ver Excel? ¿O todavía está cargando? Se ve. Bien, entonces nosotros tenemos acá, nosotros tenemos acá, hemos dicho ozono, radiación solar, viento, temperatura, el mes y el día, bien. Para que podamos tener una idea de la estructura de esta base de datos, siempre tenemos que trabajar con el filtro, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos ozono, la concentración, este, tiene estos valores, ¿no? La radiación solar, también tenemos esos valores, ¿no? Tenemos después la velocidad del viento, la velocidad del viento también tiene esos valores. Tenemos la temperatura máxima, temperatura máxima. Bien, entonces ahí tenemos los valores, bueno, y tenemos además de eso, tenemos, bueno, seis meses, el mes cinco, seis, siete, ocho y nueve. Bueno, y además de eso, tenemos los días por mes, que debe estar del uno al treinta y uno. Bien. Bien, entonces ya tenemos. Vamos a trabajar principalmente ahora con lo que es el viento y la temperatura. Entonces acá lo vamos a sacar el filtro, ¿no? Entonces vamos a colocar estos datos. Aquí tenemos el viento. Vamos a colorearlos para que no nos confundamos, ¿no? Entonces ahí tenemos los datos, ¿no? Estamos coloreando, fíjense, son ciento cincuenta y tres observaciones, ¿no? Ciento cincuenta y tres observaciones, lo vamos a colorear. Bien, entonces estoy coloreando. Bien, nosotros, este, ¿qué vamos, qué tenemos que saber? Inicialmente tengo que calcular. Acá voy a colocar las clases, la clase de, bueno, voy a colocarlo en español, la clase del viento, viento. Bien, acá vamos a poner la clase de la temperatura. Temperatura. Ya sabemos sus unidades, ¿no? Esto del viento está dado en millas por segundo y este otro de la temperatura está dado en grados, grados. Y, bueno, el ejemplo es simplemente para visualizar cómo tenemos que hacer, ¿no? No interesa, digamos, el momento, ni tampoco las unidades, ¿no? Porque eso podemos, lo que nos va a interesar es el procedimiento. Bien, entonces aquí tenemos, vamos a tener, tenemos entonces clase de viento y clase de temperatura, ¿no? Entonces, para esto nosotros tenemos que hacer algunos cálculos previos. Entonces, vamos a poner aquí cálculos, cálculos previos, ¿no? Y tenemos que ver, por ejemplo, acá, en los cálculos previos, bueno, lo que hemos hecho en lo que es estadística descriptiva. Por ejemplo, si yo quiero saber cuántos datos tenemos, entonces tengo que utilizar la función contar, contar. Y nos vamos acá y vamos a contar cuántos datos tenemos, por ejemplo, del viento, ¿no? Del viento. Entonces tenemos ahí, bueno, ya sabemos que tenemos otros, este, ¿no? Pues a ver, a ver, vamos a ver, vamos a ver, parece bien, aquí está bien. Entonces tenemos 153 datos, ¿no? Bueno, eso, cuando son pocos datos, a veces, directamente uno ya lo sabe, pero cuando tenemos las datos, una base de datos mucho más grande, entonces tenemos que utilizar esta función, ¿no? Luego vamos a tener el mínimo, el mínimo, primeramente, del viento, ¿no? Entonces mínimo del viento. Entonces vamos a tener un valor mínimo del viento, que sería min. Entonces vamos acá al viento, es el viento, y vamos a seleccionar todos los valores del viento, que sería lo que está en la columna, en la columna C. Bien, entonces tenemos que la velocidad del viento es 1.7, y luego tenemos el valor máximo, el valor máximo del viento, ¿no? El valor máximo del viento. Entonces vamos a tener acá igual el valor máximo del viento, nos vamos acá, y vemos entonces, vamos a seguir viendo, acá tenemos entonces el viento, entonces son, tenemos un valor mínimo de 1.7 millas, ¿no? Acá lo que tenemos, que son, está en millas por hora, millas por hora. Entonces, son acá, vamos a colocar millas por hora. Entonces, esa velocidad millas por hora, no sé si es el mínimo, la velocidad mínima, y la velocidad máxima son 20.7 millas por hora. Aquí tenemos sus unidades, ¿no? Entonces acá, nosotros sabemos también el número de clases. ¿Cómo sabemos el número de clases? Bueno, antes de eso tenemos que sacar el rango, el rango del viento, el rango para el viento es de igual, del valor máximo menos el valor mínimo. Entonces ahí vamos a tener un rango, ¿no? Bien, entonces tenemos un rango del viento, ¿no? y ahora nosotros vamos a tener acá, tenemos un rango ya definido, el número de clases, el número de clases, bueno, va a ser el mismo tanto para el viento como para la temperatura, porque los datos son iguales, entonces igual, 1 más 3.3 multiplicado por el logaritmo de n, el logaritmo de n está ahí. Bien, entonces tenemos 8.2, pero redondeando, eso tiene que ser un número entero, Entonces colocamos redondear. Redondear, entonces vamos a tener nosotros, este, los valores ahora, vamos a redondear este valor, y le vamos a decir con cero decimales, entonces tenemos un valor de 8, ¿no? Entonces el valor de 8, y tenemos ahora, con esto, el intervalo de clase, el intervalo de clase para, para el viento, ¿no? Para la velocidad del viento. Entonces el intervalo de clase va a ser igual, al rango, ¿no? Rango dividido, rango dividido entre el número de clases, entonces es 2.375. Ahora vamos a hacer estas clases acá, tenemos que hacer, ¿no? Entonces colocamos límite inferior, límite superior, ¿no? Y vamos colocando ahora los valores, este primero tiene que ser el mínimo, entonces colocamos el mínimo, 1.7, este otro tiene que ser igual, a este valor más, el intervalo de clase del viento, que está ahí, ¿no? Entonces vamos a tener ese valor, este valor tiene que ser igual, el mínimo, tiene que ser al máximo del anterior, y luego tenemos acá, esto va a ser este valor, más, la velocidad, mejor dicho, el intervalo de clase del viento, pero como ese valor estamos, va a ser el mismo que se va a ir sumando, para calcular en todas las clases, estos límites superiores, entonces lo podemos colocar, lo congelamos, y ahora vamos a tener, lo bajamos, esta es la clase 1, esta va a ser la clase 2, la clase 3, la clase 4, la 5, la 6, la 7, la 8, son 8 clases, bien, entonces acá, esos son nuestros datos, entonces podemos, formato de celda, formato de celda, y ahora le colocamos, acá, número, y le damos, bueno, podemos dar un decimal, como está inicialmente, bien, entonces, estas serían nuestras clases, ¿no? nuestras clases, bien, entonces, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? acá, entonces, vamos a poner la clase, ¿cuál sería la clase? entonces, esta primera, por ejemplo, va a ser, de 1.7, de 1.7 millas por hora, hasta 4.1 millas, este otro va a ser, de 4.1 millas, hasta 6.5 millas, este otro va a ser, de 6.5 millas, hasta 8.8 millas, este otro va a ser, de 8.8 millas, hasta 11.2, y luego tenemos este de 11.2, hasta 13.6 millas, este otro es de 13.6 millas, hasta 16, el otro es de 16, hasta 18.3, 18.3, y finalmente, el último va a ser de 18.3, hasta 20.7, fíjense que acá, estamos seguros de que está bien, porque, el valor, el límite inferior de la primera clase, es 1.7, que es el valor mínimo, y el límite superior de la última clase, es 20.7, y ese es igual al valor máximo, de la velocidad del viento, entonces, ya tenemos ahí definido, ya tenemos definido entonces, la relación que existe, en cuanto a la clase, del viento, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos irnos acá también, acá vamos a tener, vamos a irnos acá a una hoja, ¿no? A una hoja nueva, en Excel, y luego le colocamos ahí, ¿no? Vamos a colocar entonces, simplemente vamos a colocar, estas dos variables ahora, ¿no? Las variables, velocidad del viento y temperatura, entonces, vamos acá, y vamos a, vamos a seleccionar, entonces, solamente hemos dicho, que tenemos que seleccionar, estos que están coloreados, copiamos, y lo vamos a pegar en la hoja 1, acá lo copiamos, bien, entonces, ya tenemos ahí nuestros datos, ahora lo que tenemos que hacer es, este, vamos a ordenar, vamos a ordenar entonces, de, de menor a mayor la velocidad del viento, ¿cómo tenemos que ordenar? Tenemos que irnos a datos, y aquí aparece ordenar, ¿no? Entonces, vamos a ordenar, ordenar por, velocidad del viento, de menor a mayor, bien, entonces, ahora, este es el mínimo, y estamos yendo hasta, hasta el valor máximo, que sería los 20.7, bien, entonces, todos esos están ahí, y acá vamos a colocar, clase, clase viento, velocidad del viento sería en este caso, bien, entonces, nosotros hemos dicho que vamos a tener, de acuerdo a lo que hemos calculado en la anterior hoja, acá, de acuerdo a lo que hemos calculado, acá tenemos que la velocidad del viento va a tener, estas clases, ¿no? Entonces, acá tenemos, vamos a tener fundamentalmente, entonces, vamos a tener esta clase, vamos a tener la clase de 1.7 a 4.1, bien, entonces, acá vamos a tener estas clases, ¿no? Y entonces, nos vamos a ir ahora, a esta hoja, a la hoja 1, a la hoja 1, y tenemos que colocar, entonces, ahora, las clases respectivas, entonces, vamos a colocar acá, bien, entonces, ya tenemos ahí, por ejemplo, acá, estas primeras clases, ¿no? van a ser de 1.7 hasta, fíjense, acá está 1.7, 2.3, ¿hasta dónde va a ir? Esto es, las clases mayores o iguales a 1.7, y hasta menores o iguales a 4.1, por lo tanto, acá vamos a tener nosotros, este, la clase 1, esta sería la clase 1, podemos colocar clase 1, o podemos colocar estos valores, entonces, vamos a colocar los valores, en este caso, es 1.7, hasta 4.1, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener todos los valores, nuevamente, agregamos este de acá, lo pegamos, entonces, este va a ir hasta, ¿hasta qué valor hemos dicho? La velocidad del viento, hasta 4.1, ¿no? porque es menores o iguales a 4.1 ahí, eso sería, la siguiente, va a ser de 4.1 a 6.5, a 6.5, ¿no? Entonces, esto tiene que ir hasta 6.5, entonces, vamos a ver hasta dónde va, entonces, vamos a ir, aquí tenemos, sería 4, sigue yendo en 5, tiene que ir hasta 6.5, 6.3 sigue incluyendo, bueno, hasta acá sería, ¿no? Porque el otro ya es 6.9, bien, entonces, si ya tenemos en ahí, esas clases, ahora, continuamos entonces, adjuntándole las clases, la siguiente va a ser de 6.5 a 8.8, entonces, tenemos 6.5 a 8.8, ¿no? Entonces, acá vamos a tener lo mismo, entonces, esto tiene que ir, esta clase tiene que ir hasta, a 8.8, entonces, vamos verificando, ¿no? Vamos verificando ahí, tenemos a 6.7, 7.4, este tiene que ir hasta 8.8, hemos dicho, bien, entonces, va a ir hasta ahí, ¿no? Porque el siguiente ya es 9.2, entonces, estamos ahí, entonces, vamos a ir ahora, a la siguiente clase, ¿no? La siguiente clase es de, 8.8 a 11.2, entonces, tenemos 8.8, hasta 11.2, ¿no? Entonces, esto tiene que ir, entonces, ahora esta clase tiene que ir hasta, hasta 11.2, ¿no? Entonces, vamos viendo eso, si se da, entonces, vamos a ir controlando, vamos viendo, hasta 11.2, estamos en 9.2, 9.2, estamos hasta acá, 10, ¿está bien? 10, tiene que ir, entonces, tendría que ir hasta ahí simplemente, porque es solamente hasta 11.2, hasta 11.2, ¿no? El siguiente ya es 11.5, entonces, ya tenemos en ahí, estamos llenando la clase, también eso se puede hacer de otra manera, pero se necesita hacer una fórmula, ¿no? Que a veces este, un poco nos puede complicar, ¿no? Pero se puede hacer también de otra manera, bien, la siguiente sería, de 11.2, hasta 13.6, de 11.2 a 13.6, entonces, acá tenemos que ir hasta 13.6, bien, entonces, vamos a continuar hasta acá, entonces, vamos yendo hasta 13.6, vamos a ir viendo, aquí estamos en 11.5, esto tiene que ir a 13, bueno, aquí tenemos 13.2, hasta aquí tendría que ir, porque este es 13.8, bien, el siguiente, este tiene que ir de 13.6, punto 6, hasta 16, hasta 16, bien, entonces, este tiene que ir hasta 16, y vamos entonces, ahora, viendo eso, bien, entonces, tenemos que ir hasta 16, estamos en 14.3, ahí tenemos, 16, sería hasta acá, porque el otro ya es 16.1, ¿no? Entonces, ya tenemos 16.1, en el otro, y ahora nos vamos al siguiente, que va a ser, de 16 a 18.3, de 16 a, de 16 a 18.3, bien, entonces, repetimos nuevamente esto de acá, y ahora vamos controlando lo mismo que el anterior, tenemos entonces de 16 a 18.3, entonces, vamos viendo, ahí estamos en 16.1, luego tenemos acá, hasta 18.3, simplemente entonces va a ir hasta ahí, ¿no? porque este último sería de 18.3, porque ya está 18.4 acá, sería 18.3, hasta 20.7, hasta 20.7, bien, entonces, esa sería la asignación de clases de velocidad del viento, ¿no? Entonces, ahí de acuerdo a lo que hemos calculado, bien, copiamos, borramos eso, bien, entonces ahora tenemos ya las clases de viento, ¿no? Las clases de viento, entonces ahora tenemos que calcular clases, o clases de temperatura, temperatura, vamos a colocar, clases de temperatura, bien, para eso tenemos que irnos nuevamente a la siguiente, a la anterior hoja, y ahora vamos a calcular, los límites inferior y superior, pero para la temperatura, ¿no? La temperatura máxima, entonces acá tenemos el valor, tenemos que calcular el valor mínimo, la temperatura, luego tenemos que calcular el valor máximo de la temperatura, tenemos que calcular el rango, el rango de la temperatura, entonces vamos a ir calculando acá, igual, el mínimo de la temperatura, entonces vamos viendo acá, vamos viendo la temperatura, son esos valores que tenemos, entonces vamos a tener es la columna D, entonces vamos viendo el valor mínimo, bien, sería este, entonces el valor mínimo es 56, y el valor máximo, el valor máximo, de la temperatura, de la temperatura que es la columna D, va a ser, entonces, acá tenemos la D, en el máximo es de 97, 97, bien, entonces tenemos ahí el máximo, y el mínimo, entonces acá tenemos el rango, que va a ser simplemente el máximo, menos el mínimo, ahí tenemos entonces el rango de temperatura, y ahora tenemos, que el intervalo de clase, de la temperatura, nos va a ser igual, al rango de que es 41, dividido entre 8, el número de clases va a ser el mismo, porque, N, las observaciones son para los 253, entonces tenemos acá, una temperatura, un intervalo de temperatura, de 5.1, 5.125, ¿no? Bien, entonces ahora nos vamos acá, y ahora vamos a hacer los límites inferior y superior, para, límite inferior, límite superior, para la temperatura, ¿no? Entonces ahora vamos a tener acá, límite inferior va a ser, el mínimo de la temperatura, ¿no? Límite superior va a ser igual, ¿no? A este valor, más, el intervalo de la temperatura, ¿no? Este otro va a ser igual, ¿no? Acá vamos a tener igual, a este valor, límite superior de este otro va a ser, el límite inferior, más, el intervalo de clase, que sería, el 5.125, entonces, este valor se va a ir, tiene que ser el valor que va a ir sumando, para cada una de las clases, entonces lo vamos a congelar, y ahora lo vamos a bajar, entonces esta sería, la clase 2, la clase 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, entonces aquí tenemos 97 el máximo, 97 el máximo, entonces está bien nuestra clase, está bien nuestra clase, lo damos acá, y hacemos lo mismo de acá, le vamos a dar simplemente un decimal, un decimal acá, para que todo esté correcto, le vamos a dar número, y le vamos a dar un solo decimal, bien, ahora vamos a tener, la clase, pero la clase, para la temperatura, y la clase para la temperatura, va a ser acá, 56, de 56, ¿no? de 56 hasta 61.1, el otro es de 61.1, hasta 63, y ahí ya tenemos todos los demás, tenemos 63, 75, 76, está bien, tenemos 81 a 86, 86.8 a 91, 91.9 a 97, bien, estas son nuestras clases, ahora, como ya tenemos esta, esta clase, entonces lo vamos a copiar esta clase, y esto lo tenemos que ir colocando ahora, en nuestro, en la hoja, ¿no? en la hoja, que hemos estado trabajando, nos vamos a la siguiente hoja, y ahora aquí copiamos, ¿no? copiamos la clase, pero acá, ¿qué tenemos que hacer antes de, de copiar esto? vamos a suprimir, tenemos ahora que ordenar la temperatura, entonces vamos a ordenar la temperatura, ¿cómo se ordena una columna? con ordenar, pero ahora tenemos que ordenar, acá vamos a cambiar, no quiero el viento, quiero la temperatura, ¿no? la temperatura de menor a mayor, está muy bien, ahora tenemos cambiado la temperatura, ahora sí, tenemos que ir, bueno, podemos, podemos, ahora sí pegar, ¿no? vamos a pegar acá, bien, ahora sí tenemos, ahora vemos en la temperatura, la primera clase es de 56.0, hasta 61.1, ¿no? entonces tenemos que ir asignando esta clase, de temperatura, temperatura a todos los valores, hasta 61.1, entonces vamos a ir viendo, estamos en este momento en 61, tenía hasta ahí, ¿no? porque este otro día 62, el siguiente va a ser de 61.1, hasta 66.3, ¿no? entonces vamos a ir ahora acá, y lo vamos a, lo vamos a pegar, y ahora este valor tiene que ir hasta 66.3, entonces cerramos este, acá estamos en 62, no nos olvidemos, tenemos que ir hasta 66.3, entonces tendríamos que ir hasta ahí, porque este otro valor ya es 67, ¿no? entonces hasta ahí sería, ¿no? el siguiente valor va a ser 66.3, hasta 71.4, entonces vamos a irnos hasta 71.4, ¿no? entonces estamos yendo, tenemos que ir viendo la columna B, no se olviden, la columna B es la que tenemos que ir asignando, entonces aquí estamos en 66.3, ahora tenemos que ir hasta 71.4, aquí está en 71, seguimos yendo, entonces tiene que ir hasta acá, porque el siguiente ya es 72, ya es 72 el siguiente, bien, entonces nos vamos a la siguiente, 71.4, 71.4, ahora nos vamos hasta 76.5, ¿no? entonces ahora tenemos que ir recorriendo hasta 76.5, entonces vamos viendo, estamos en 72, 75, 76 incluye todavía, incluye, pero solamente hasta ahí, ya no incluye el 77, ¿no? entonces nos vamos ahí, bien, entonces ahora, el siguiente va a ser, de 76.5, hasta 81.6, bien, entonces ahora nos vamos acá, y lo hacemos hasta 76.5, hasta 81.6, bien, entonces nos vamos a ir hasta 81.6, vamos recorriendo, ahí estamos en 80, 81.6, entonces tiene que ir solamente hasta ahí, este otro día, no incluye el 82, bien, entonces ahí tenemos, y seguimos entonces, ya estamos concluyendo, asignando estas clases, hemos dicho que no es la única manera, hay varias maneras de asignar, otro puede ser, utilizando lógica simbólica, pero a veces, el hacer la ecuación, nos puede, podemos cometer errores, hay que tener mucha seguridad, con eso, de aplicar la formulita, para asignar estas clases, bien, 86.8, entonces tenemos 81.6, y 86.8, este procedimiento, también es la tabla de contingencia, que también se puede hacer, con programas rápidamente, pero estamos haciendo manual, para poder explicar, qué es lo que estamos haciendo, ahora estamos asignando, de 81.6, hasta 86.8, estamos en 85, 86.8, sería simplemente hasta ahí, porque el siguiente valor es 87, y no va a incluir ya ese, a ese valor, entonces nos vamos acá, y el siguiente va a ser de 86.8, 86.8, ¿no? hasta 91.9, 91.9, ¿no? Esa es la siguiente clase, que nosotros vemos acá, ¿no? 86.8, a 91.1, entonces tendríamos que tener acá, la clase tendría que ir hasta 91.9, entonces, aquí tenemos 90, 90, 91.9, tiene que ir hasta ahí simplemente, hasta ahí simplemente, y luego tenemos la otra clase, 91.9, y aquí tenemos el valor 97, ¿no? Entonces, eso va a ser todos los demás valores, ya son de 91.9, hasta 97, entonces vamos a ir, pegamos, y ahora, vamos a ver que tenemos hasta 97, bien, serían todos esos valores, bien, entonces, ya se han, hemos generado las clases, bueno, antes tenemos que borrar este de acá, la figura, bien, entonces acá, lo que hemos hecho es generar, estas dos clases, de estas dos variables, aleatorias numéricas, cuantitativas, que son la velocidad del viento, y la, y la temperatura, en grados Fahrenheit, lo hemos categorizado, ahora están categorizadas, ¿no? Eso, ¿qué significa? Que los valores originales, a los valores originales, por ejemplo, 14.3, le estamos asignando su clase, de velocidad de viento, y también a esta, en este día, estamos asignando su, en vez de colocar su temperatura, de 56 grados Fahrenheit, estamos anotando su clase, de temperatura, bien, entonces, para finalizar la primera parte, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hemos categorizado, este proceso es categorizar, una variable cuantitativa, que en nuestro caso, son variables, este, meteorológicas, ¿no? De clima, que son la velocidad del viento, y la temperatura máxima diaria, esta medición, es en un día, en un día, no nos olvidemos, esta otra medición, o sea, las mediciones son diarias, por eso que vamos a decir ahora, ¿cuál es la probabilidad, de encontrar en un día, determinado, este, una, una clase de viento, y una clase de temperatura, entonces, para esto, tenemos que hacer una tabla, de contingencia, y una tabla de contingencia, entonces, lo hacemos nosotros, utilizando, insertamos, una tabla dinámica, bien, entonces, tenemos la tabla dinámica, aceptamos, ¿no? la tabla dinámica, y ahora, lo que vamos a colocar, este, en la hoja 2, es, vamos a colocar, ¿no? en el eje, en el eje, en el eje de las filas, ¿no? en el eje, bueno, aquí tenemos filas y columnas, en las filas, vamos a colocar la clase de viento, entonces, acá le damos, agregar a etiquetas de fila, bien, ya hemos agregado etiquetas de fila, ¿no? ahora, el siguiente, lo vamos a agregar, la clase de temperatura, lo vamos a agregar, a etiquetas de columna, que también ya está acá, asignado, ¿no? y donde tenemos, los valores, los valores, ahora, podemos seleccionar cualquiera de ellos, pero vamos a agregar valores, agregar a valores, pero esto lo vamos a cambiar, esto no va a ser promedios, nada, simplemente hacemos configuración de campo, recuento y aceptar, bien, entonces, esta tiene que ser, esta es nuestra tabla de contingencia, ¿no? es una tabla de contingencia, donde nosotros podemos, por ejemplo, ir ordenando, por ejemplo, tenemos acá, de 1.7, a 4.1, pero este valor, este valor, para que esté más ordenado, ¿no? este valor, es 11, ¿no? entonces, este lo podemos bajar más abajo, 11, ahí, lo estamos bajando, este también podemos bajarlo, ¿no? lo podemos bajar también, porque este tiene que estar debajo de ese, 16, también lo vamos a bajar, 16 tiene que estar más abajo, aquí tiene que estar ordenado, de 11.2 a 13.6, está bien hasta ahí, ahora de 18, este también tiene que ir abajo, bien, ahora estamos yendo de 1.7 a 4.1, de 4.1 a 6.5, de 6.5 a 8.8, está muy bien, en el caso de lo que tenemos, de clases de viento, está bien, clases de viento, está muy bien, entonces ahora nos vamos a ver clases de temperatura, clases de temperatura, entonces estamos de 65 a 63, está bien, 71 está muy bien, acá está muy bien, sigue muy bien, entonces, sí está bien, ¿no? Entonces, esta sería entonces, nuestra tabla de contingencia, ¿no? Entonces, esta va a ser nuestra tabla de contingencia, y nosotros entonces vamos a ir cambiando acá, vamos a poner, tenemos la base de datos, Air Quality, luego tenemos acá, vamos a colocar, ¿no? los datos, los datos con clases, vamos a cambiar, datos, clases, ¿no? este otro, la hoja 2, es la tabla dinámica, entonces lo vamos a cambiar de nombre, tabla dinámica, esa es la tabla dinámica, y ahora ya lo podemos cambiar acá, lo podemos cambiar también, acá vamos a colocar, bien, hasta ahí podemos hacer, lo podemos copiar, y nos podemos generar ahora otra tabla, esta tabla, va a ser la tabla de contingencia, con esta tabla con la que vamos a calcular, las probabilidades de ocurrencia, entonces vamos a ir acá, bien, entonces vamos a copiar, y vamos a ir viendo, a ver si está bien, bien, está muy bien, bien, entonces lo único que tenemos que hacer acá, esto que está acá, ¿no? es temperatura máxima, entonces vamos a colocar acá, formato de celda, vamos a ir a alineación, vamos a combinar las celdas, y vamos a colocar entonces clases, clases de temperatura, temperatura máxima, bueno, clases de temperatura, temperatura máxima, que está dado en grados, paren, paren hate, ¿no? bien, ya tenemos eso ahí, bien, podemos ahora sacarlo, esto también de acá, ¿no? entonces tenemos las clases de, de, de temperatura máxima, entonces vamos a asignar ahora acá, vamos a insertar una nueva columna, ¿no? lo vamos a, bueno, en este caso acá, lo vamos a igual, lo vamos a, formato de celda, y vamos a también combinar las celdas, pero vamos a colocar ahora clases, clases de velocidad, de velocidad del viento, en millas por hora, bien, pero acá lo vamos a cambiar, y lo vamos a poner, formato de celda, que esto esté acá, el texto, bien, ahora sí, ¿no? y además que esté, lo vamos a poner, que esté ajustado el texto, bien, entonces ahora lo tenemos ahí, bien, entonces ahora sí tenemos completada nuestra tabla de contingencia, bueno, aquí podemos ir agregándole, si está bien el ancho, bien, está muy bien, bueno, así lo dejamos, bien, entonces ahora va a estar acá, podemos ver esto, acá podemos colocar, si queremos, en otro tipo de letra, en el que siempre trabajamos, que sería Times New Roman, bien, bien, ¿no? y podemos cambiarle eso de las, bien, que esté ahí, todo está bien, bueno, y también podemos, este, acá, cambiarle los colores, no darle colores todavía, entonces simplemente darle sin colores, nada, sin relleno, bien, entonces vamos a tener nosotros, todo lo que está acá, todo lo que está acá, es la tabla de contingencia, bien, y eso sí lo vamos a colorear, ¿no? ahí, entonces, esa es la tabla de contingencia, y a los valores donde no se tenga, donde no se tenga datos, lo tenemos que sellar con cero, entonces acá va a ser cero, cero, no, acá está mal, eso es uno, ¿no? solamente donde falta tiene que ser, acá también tenemos, cero, 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 está bien, ¿dónde más tenemos algunos valores que faltan? Acá, cero, bueno, y eso lo vamos a comprobar, ¿no? con el número de datos, que solamente son 153, aquí también tenemos cero, y acá también tenemos, cero, bueno, y acá, entonces, esta sería nuestra tabla, aquí lo vamos a poner, esta es nuestra tabla de contingencia, ¿no? Bien, en base a esto, en base a esto, tenemos que calcular todas las probabilidades de ocurrencia, entonces, esta sería la primera parte, aquí vamos a colocar, vamos a colocar, cambiar el nombre, esta sería tabla, de contingencia, bien, entonces tenemos ahí la tabla de contingencia, ¿no? Entonces, la tabla de contingencia nos permite, una vez que tenemos, tengamos los datos categorizados, entonces nosotros podemos trabajar con esos datos, solamente para asegurarnos, vamos a ver el total, el total, ¿no? Entonces tenemos el total, y eso va a ser, bueno, en nuestro caso suma, ¿desde dónde va a ser? Desde acá, vamos a ver si está bien los 153, bien, entonces lo bajamos, hasta ahí, bien, ahí tenemos esos datos, y aquí vamos a tener igual suma, entonces vamos sumando esos datos de ahí, bien, entonces esto vamos a ir colocando a los demás, bien, tenemos la suma, ahora hacemos, la suma de totales, y esa suma de totales, nos tiene que dar 153, entonces vamos a ver si está bien, está bien, 153, entonces estos son los totales, acá, los totales, no lo vamos a colocar ningún color, ahí, ese es el total, ese sería totales de las clases de velocidad del viento, y estos otros son los totales de las clases de temperatura, entonces acá también vamos a colocar, total, bien, entonces con esto estamos, ya con esto lo que tenemos en este momento, podemos entonces calcular todas las probabilidades que nosotros queramos, aplicar nuestros conceptos de teoría de probabilidades, bien, entonces esto sería la primera parte, entonces vamos a dejar de compartir, hasta aquí lo que hemos visto es, a partir de una base de datos que tengamos, una variable numérica, generar una tabla de contingencia, donde las categorías, van a ser clases de estas variables numéricas, entonces en realidad estamos categorizando las variables numéricas, en este caso cada una de ellas en ocho clases, bien, entonces acá tenemos, esta sería entonces nuestra tabla de contingencia, bien, entonces vamos a dejar de compartir, y esta sería entonces, este, la primera parte, esto sería el video, el video uno de, de, de este ejercicio. entonces vamos a dejar de compartir, entonces vamos a dejar de compartir,